Movilizaciones en todo el mundo exigían este sábado medidas para frenar el cambio climático. Un reclamo en víspera de la conferencia internacional que inicia el lunes en París. 3.000 estudiantes, activistas y religiosos marcharon en la capital filipina pidiendo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este archipiélago el cambio climático ha causado tífones devastadores. Los japoneses se sumaron a la jornada de protesta en Tokio. Demandaron una acción climática urgente en las inmediaciones del Parque Ibiya. Mientras, ambientalistas sudafricanos tomaron el centro de Johannesburgo marchando hacia la sede de la compañía eléctrica de su país. Resaltaron la necesidad de ejercer presión a los líderes mundiales para que alcancen un acuerdo en defensa del planeta.